Una historia increíble, honestamente yo no había venido nunca a Gustavo y el estar aquí y ver la cantidad de gente que había fue hermoso, me alegró mucho ver y me hace constatar la necesidad que la gente tiene de encontrar respuestas para la vida de la familia, para sus situaciones familiares y que la gente que está ahí, que nos está viendo, que está escuchando, sepa que la única posibilidad, lo que vinimos a hacer el día de hoy aquí en la parroquia de Laguna Paiva fue decirle a la gente que en Dios está la única posibilidad para reconstruir la familia. Si yo tuviera que pensar cuál es el tema del cual más me piden hablar es hablar de la familia, en todas partes, es decir yo estuve hace un par de semanas en Bolivia y antes había estado en Washington y había estado en Panamá y había estado y ahora voy para Brasil y luego voy para Venezuela y en todas partes me piden que no deje de hablar del tema de la familia y de Dios como la única posibilidad para darle sentido y rescatar la vida familiar. Sin Dios en el medio los problemas nunca terminan de solucionarse definitivamente. Si yo estoy convencido, creo que Dios, pero Dios actuando de múltiples maneras, es decir no es solamente ir a donde el padre tal o la monja tal sino es Dios que ayuda y sana a través de un buen psicólogo, de un buen terapeuta, es Dios que sana a través de la comunidad, de la parroquia, del grupo de oración, es Dios pero es Dios. Porque si la gente piensa en recurrir al yoga, al indio amazónico, al vudú, al reiki, a la meditación trascendental, a cualquiera de esas cosas, con lo que se van a encontrar es que tienen menos dinero y cada vez están más desgastados y la vida familiar cada vez más fragmentada, más fracturada, mientras que lo propio de Dios es reconciliar y reconstruir. En un mundo consumista, ¿cómo hacemos para que Dios sea prioridad? Cuando el padre y la madre tienen que salir a trabajar y quizás lleguen cansados y con poco diálogo con las familias, ¿cómo se pone para que la balanza funcione y que esté todo equilibrado? Gustavo, es que no tiene que ver con el consumismo, es que la gente tiene que recordar que Dios esencialmente es amor y no hay una cuenta en dólares, no hay un viaje a las islas griegas, no hay un automóvil de último modelo que pueda resolver lo que pueda resolver lo que solo se resuelve con intangibles. Uno de las grandes mentiras que la sociedad nos ha vendido es que las cosas se resuelven con lo tangible, con lo que se puede contar, con lo que se puede tocar, mientras que si ustedes van y le preguntan a las familias que necesitan, ellos van a decir tiempo, escucha, besos, diálogo, abrazos, caricias, un hombro sobre el cual llorar y no hay dinero con lo que se pueda comprar eso. El gobierno de Colombia levantó la suspensión de bombardeos contra las FARC que ordenó atacar de nuevo a la guerrilla tras un violento ataque de ese grupo armado en el departamento del Cauca. Colombia, un país golpeado por la FARC, por el narcotráfico, que haya salido un predicador de estas características, habla, digo, de que no todo está perdido. En Colombia hay muchos conmigo, muchos predicadores, muchos sacerdotes, muchos misioneros, que efectivamente somos hijos de esta herencia de guerra. Yo soy de la generación que no ha conocido un día en paz. Nuestra guerra es una guerra que hoy tiene casi 60 años. Entonces tenemos muchas generaciones que no sabemos lo que es vivir un día sin guerra, un día sin conflicto armado, no lo sabemos. Pero justamente eso ha hecho que la gente reconsidere cuando tú estás con tu vida pendiendo de un hilo todos los días. Yo que crecí mi adolescencia en la época de las bombas de los carteles de las drogas, el cartel de Cali, del cartel de Medellín, del cartel del Norte, del Valle, del cartel de cerca, de Gonzalo Rodríguez Gacha. O sea, cuando uno crece así, uno crece viviendo, sabiendo que lo importante es como un terremoto. Cuando hay un terremoto, como lo que ha sucedido en Nepal, la gente sale con lo que tiene puesto y si no tiene puesto nada, sale desnuda. Porque descubre que lo único que vale es la vida, que lo demás puede parer, puede acabarse, puede desaparecer, pero tú necesitas la vida. Bueno, eso ha hecho que muchos en Colombia encontremos que Dios es la respuesta para todo tipo de conflictos. Señor, si aquí hay personas a las que les han hecho daño, yo te suplico hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que vengan a sanar los corazones y heridos. Yo soy Pacho Bermeo, predicador católico de la realidad de Colombia, que ha venido unos días aquí. Quiero decirles, regrese a su casa, regrese a su familia, regrese a darse la oportunidad de volver a empezar. Ustedes aquí tienen al maestro Alejandro Lerner, que compuso una canción que se llama Volver a Empezar. Es tiempo de hacerlo, que aún no termine el juego, dice Lerner, y es hora de hacerlo. Pero en Dios, sin Dios es imposible darle sentido a la vida. Pero con Dios, todo absolutamente es posible. Dios los bendiga mucho. Empezar.